Nueva vida El amor que yo tengo es amor y verdadero Porque me ha regalado su amor incomparable El amor que yo tengo es amor y verdadero Porque me ha regalado su amor incomparable Si señor, tu amor es incomparable Música Quiero tu amor eterno por siempre y para siempre Tu eres mi Dios amado lléname de tu poder Quiero tu amor eterno por siempre y para siempre Tu eres mi Dios amado lléname de tu poder Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Música Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Tu amor es grande porque es para siempre Vivir no podría, sin ti no soy nada Vivir no podría, sin ti no soy nada Vivir no podría, sin ti no soy nada Vivir no podría, sin ti no soy nada